Varios heridos fueron atendidos de emergencia. Hasta una clínica de la zona de Miraflores. Llegaban la mañana de este jueves las personas que resultaron heridas en un choque múltiple registrado en la autopista La Paz El Alpe. Siete, más que todo son policontuses. No, no hay gravedad, son puros policontuses. Según uno de los heridos, dos vehículos habían parado en la vía por orden de uno de los obreros que realizan trabajos en la autopista. La autopista que dirige, hacía dicho rápido, alzaba el tractor y ya pasaba a ese lugar. Frente ha frenado el otro, segunda ha frenado también. El de atrás, pum, ya la ha chocado atrás. Otros dos motorizados que presuntamente bajaban a gran velocidad impactaron causando el accidente múltiple. Se ha atravesado una moto y por querer evitar a la moto el conductor ha ido de golpes de adelante y justo los trabajadores se habían hecho parar a los autos y ha afectado, creo, a tres autos. Este hecho continúa siendo investigado por la policía para determinar cómo sucedió este hecho.